¡A tocar un disco! Lo que hacía músico cuando nosotros aún no existíamos. Sacamos pero lo tocamos para que se limpie, con la mano no con esto, así, porque es que si lo ponemos así con la mano, la mano se sucia y se ensucia. Pues mira, hay un disco y con ese disco, con tocarlo suena. Ponías un disco en la máquina y le ponías la pieza y te salía música por la trompa esa. Como una plataforma que tienes que tener un disco de lo que sea y después tener otra tapa para cerrarlo y después ya puedes oír música, los vídeos que tú quieres. Cada vez tienes que poner más platos y después se puede subir el palo y todo. Lo sé por qué un día lo hice. Un disco, si lo tocas, sale una canción. Es algo que son dos discos si fas algo y si no. Es algo de esos de la discoteca que haces así con las manos. En los dibujos animados cuando fan discotecas o en películas antiguas. Es una cosa que lo llevan en las discotecas para hacer como si se rayara el disco. Así, con las manos. Va como un soro y raro. Como lo que hacía en los ochenta o en los noventa. O en los setenta. En los ochenta o en los noventa. Le fijas un palo, una agulleta y suena la música. Que se guardan los discos. Una caja grande con discos. Tiene una profesión que es para menechar tocadisc y hacer mezclas de música. Se te calzará la mano, ¿no crees? Y tú el puedes menechar para que se barreche. Pero el disc tiene que ser de canciones, no de películas. Pero también podría ser de, por ejemplo, alguna persona. Parla de política, de... Pero eso servís la radio o la tele. Yo he visto algunas películas y yo digo, ¿pero cómo pueden hacer que esto funcione? Se coge un CD grande y tiene varias canciones. Entonces, si tú le das la vuelta, también tiene. O sea, que es de doble cara. Se utilizan para las dos. Me parece curioso eso. Que te un palet, que te una boleta, que te como un punchonec, que toca el disco. Es como una cosa así, luego que tiene una trompa. Eso es un tocadiscos. Eso es un tocadiscos, creo.